Me llamo Teófila Mauricio Valerio, soy de la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz de la Atlántida. Los Garífunas somos una comunidad de personas, ancestralmente hablando, originarios de África, que tenemos más de 200 años de vivir en Honduras. El judutu se come todos los días. Es un plato típico, favorito, práctico. Es muy especial porque eso nos fortalece y nos da bastante energía, nos da bastante vigor. Por eso el judutu es bien importante, porque es una de las comidas más ricas, más nutritivas y más pesadas. Yo aprendí a cocinar viendo a mi abuela, viendo a mi mamá, viendo a mis tías, metiéndome a la cocina, viéndolas hacer las comidas, aprendí. La familia y la comida complementamos, es un complemento. En el Hana es que nosotros ponemos el plátano ya cocido para poderlo machacar. Y está el Hanoudua para poder machacar el plátano. Nuestra base, nuestra fuerza y nuestra fortaleza, independientemente de todo lo que hagamos, está en la cocina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video